hola hola como están soy eduardo bienvenidos a mi canal el día de ahora estamos de nuevo con fernando y otra vez pues la verdad si llamó bastante la atención el autocomplete así que vamos a hacerlo de nuevo hoy escogimos unas diferentes el día de ahora vamos a buscar la otra vez buscamos por qué y ahora vamos a buscar para qué a ver qué nos aparece para qué bueno ya salieron para que se utilizan los mapas geográficos para qué sirve la saliva para qué sirve la cipro proxacina para qué sirve la clorfenidamina para qué sirve la prednisona para qué sirve el té verde y para qué sirve la vitamina c bueno me doy cuenta de que te das cuenta de que hay palabras me doy cuenta de que de que la gente que el salvador pues si estabas buscando cosas bastante interesantes bueno vamos a responder un par porque pues la verdad no no sé mucho de medicina la verdad no sé mucho de medicina así que no podría darles este una respuesta a eso pero pues hay un parque si los mapas geográficos generalmente son utilizados para saber dónde estamos en el mundo para eso se utilizan este conocer diferentes países y cosas así bueno mínimo el nombre y dónde están ubicados o por dónde para decirme la saliva hay la sábila y significa que no puedas leer si lo tiene muchos usos y también son bastantes medicinales hay para el cabello para enfermedades y cosas así también he visto que lo ocupan y la vitamina c pues es para no 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 entiendo mucho pero me parece que es para evitarse la gripe y cosas así vamos a buscar otra vamos a buscar una quizás más divertida a ver qué pasa se llama qué pasa si bueno no se llama vamos a poner qué pasa si qué pasa si no pago mi factura de tigo pues si no aunque con eso de emergencia pues este se puso de de que no tenían que pagar pero pues sí si no se paga la factura te cortan los servicios sí qué pasa si tomo mucha agua qué pasa si tomo mucha agua no sé tengo ganas de orinar orinar más de lo normal este si se toma mucha agua llega un punto donde como que has tomado mucha agua y vomitas ya me ha pasado así que no se lo recomiendo esa está buena qué pasa si una universidad se incendia agarra fuego agarra fuego este pues se pierden documentos supongo y esperemos que no haya mucha gente para este pirómano que piensa incendiar la universidad pero quiere saber qué pasa si la incendia así que qué loco qué pasa si no declaró renta ¿qué pasa si no se declara renta? no se desaloja bueno Fer entiende que la renta es el pagar mensualmente donde estás viviendo pero no la renta es un tipo de impuesto que se le paga al gobierno por tu dinero por cuánto dinero estás facturando eso es renta si no pagas la renta pues prácticamente no te pueden hacer nada porque hay un cierto una cierta cantidad de dinero no sé si son 700 dólares que tienes que estar facturando mensuales si creo que son 700 dólares y que cuando empiezan a buscar bueno esto saben que es por por cómo se llama por sistema clara cada vez que se pagan facturas legales te piden tu nombre y ahí aparece si no las pagas te llega un documento donde te dicen que tienes que estar declarando tu renta sería prácticamente eso parecido al IVA solo que son son cosas diferentes sí sí son cosas diferentes ¿qué pasa si te pico una chinche? este hay una enfermedad que se llama el mal del chagas me parece y creo que hay hay gente que se murió así que cuidado con las chinches este ¿qué pasa si duermo mucho? vos que sos experto en ese tema en esos menesteres no solo me duermo a las 12 y me despido a las 10 más mucho si se duerme mucho pues se amanece cansado porque prácticamente te cansas de descansar amaneces con sueño la verdad sí ¿qué pasa si no pago en Prado?